¡Ay, qué bonito está este río para pescar! A ver, a ver si atrapamos. ¡Auxilio! ¡Pá! ¡Pá! ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Parece que alguien pide ayuda! ¿Eh? ¡Poti! ¡Pati! ¿Qué sucede? ¡Tragarto! Es que Pati se tragó algo y está atorada. ¿Qué? ¡Ayúdanos! Tranquilos, tranquilos. Voy a aplicar lo que aprendí en el curso de primeros auxilios. A ver, a ver, a ver, Pati. Espérame. ¡Lista, Pati! Gracias, Tragarto. Me ha salvado la vida. ¡Ay, no es nada! ¡Sí, le ha salvado la vida! ¡Ay, de nada, de nada! Es la misión de los amigos cuidar a los amigos. Gracias, Tragarto. Eres una gran persona, Pati. Bueno, un gran lagarto. En muestra de nuestro agradecimiento, te invitamos a comer a nuestra casa. ¿De veras? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Qué rico es comer! Ya me está dando hambre de tanto pescar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes, Tragarto? Esta situación se repite casi todos los días. Algún animal queda atrapado en una botella o come un trozo de plástico y a veces no sobrevive. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, Tragarto. La situación es muy difícil. ¡Sí! ¡Muy difícil! Y por eso hemos creado el Sindicato de Animales. ¿Sindicato de Animales? Oigan, ¿y qué es eso, eh? Nos reunimos semanalmente en una asamblea para decidir las acciones a tomar sobre las cosas que pasan aquí donde vivimos. Sí, donde vivimos. Y ahora, el principal problema son las botellas de plástico. ¡Cuac, cuac! ¡Sí, de plástico! ¡Cuac, cuac! De hecho, en la última reunión... Compañeros, compañeras, están muriendo muchos de los nuestros. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Las botellas de plástico son la principal causa de muerte de animales en esta zona. ¡Yo misma! ¡Ay, me quedé atrapada en un plástico! Casi, casi no puedo salir. Si no fuera por mi amiga Tuga, que con sus poderosas mandíbulas cortó el plástico. Si no, no sé qué hubiera pasado, amigos. Sabemos que cada año mueren más de un millón de aves, tortugas y animales marinos por comer bolsas de plástico que bloquean su intestino y mueren de hambre. Debemos tomar medidas extremas. La acumulación de botellas de plástico en el río y en la tierra es intolerable. ¡Una botella tarda unos 700 años en descomponerse! ¿Sabían que en México se consumen más de 70 millones de bebidas embotelladas en plástico? Y casi todas van a parar a tiraderos abiertos, a la orilla de carreteras o en ríos. ¡O muchos son enterrados bajo tierra! ¡Los seres humanos están contaminando su medio ambiente! Propongo hacer una lista de demandas. La primera será que se fabrique menos plástico sobre el planeta Tierra. ¡Sí, sí, 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 sí! Limpiar el río y poner carteles para que nadie más tire botellas. ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno, hecho amigos. Ya está todo escrito aquí en el libro de actas. Mañana mismo entregaremos una carta con nuestras peticiones. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, amigos! ¡Qué difícil situación, eh! Pero qué bueno que estén organizados para encontrarle solución al problema. Sí, Juan, pero lamentablemente aún no hemos recibido respuesta alguna de la carta. Pues qué triste, amigos. Que los seres humanos no se den cuenta de que están contaminando su propio planeta. ¡Sí, muy triste! Tengo una idea. Ahora, cuando vuelva a mi casa, iré a hablar con el guardabosques. Es amigo mío y seguro nos ayudará. Es tarea de todos cuidar el planeta. ¡Sí, qué bien! Ahora entiendo, Tragarto. Perdón, perdón. Yo que cuido la naturaleza. No sé cómo puedo estar consumiendo tantos refrescos así. Tranquilo, amigo. Todos cometemos errores. Pero tú puedes remediarlo. Pero, ¿cómo? Organizar a los seres humanos para que limpien el río. Y decirles que ya no consuman tantas botellas de plástico. Pero, ¿cómo podemos hacer para dejar de consumir tantas botellas? Pues muy simple. En vez de comprar refrescos o agua embotellada, prepárate una rica agua de fruta en la casa y ponerla en una botella rellenable. Y así la puedes llevar a donde quieras. Tienes mucha razón, Tragarto. Ahora mismo voy a avisarle a todos. Gracias, Tragarto. Adiós, amigo. Y recuerda que organizándonos podemos salvar a nuestro planeta de la contaminación.